Un beso, hola, los amores muchachos, en esta popular, dice ¡Ay, ay, ay! ¡Muere! ¿Y qué iba? ¡La mujer! ¿Por qué trabajas a darte para que ella no le valga nada? Un sonido de amor y a la estrella enamorada Ella a veces se olvida de las fechas importantes La patrulla no es pena que el secreto es irresponsable Ella dice que el amor se está pagando Y el nombre está grabando La noche no se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Y ella le hace falta un beso Y ella le hace sentir como cuando era su novia Y ella puede estar tú a casa Y ella puede ser dolor Y una rosa y bien como me amaba a su corazón Le hace falta un beso Que era una rosa sueñan con quien muere su vientre mariposa en el mío, en su corazón en su corazón, en su corazón, en su corazón le hacen para el amor pero ella siente que el amor se está acabando que el amor se está acabando si no se volvió el dolor y ella quisiera decirle y ella le quiere decirle que hace falta un beso y ella le dé una hermosa que ella...